¡Aplausos! ¡Ay no 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 no! ¡Dento sí que sí! ¡Vamos allá! ¡Ay no 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 no! ¡Dento sí que sí! ¡Ay no no no! ¡Dento sí que sí! ¡Venga Piseque! ¡Sanfónica! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Llegué una rumba catalana, lo que no puede faltar Es una buena pormica y que vayan a copar Y una coreografía que te sale casi sin querer Un pasito para la izquierda, para la derecha también Y meneando la cintura, la semana y otra vez ¡Vamos allá! ¡Ay no 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 no! ¡Dento sí que sí! ¡Ay no no no! ¡Dento sí que sí! ¡Ay no no no! ¡Dento sí que sí! Oye niña, escucha lo que yo te voy a contar Y el rumba catalana que te va a tener prenda Con su sonido cerquito y su ritmo basito Se te trajo los oídos y te llega el corazón Que te hace mover las piernas y no parar de bailar Que te llena de alegría y las penas se te van Que a mí me llena de orgullo, de satisfacción Debería bailar esta canción ¡Ay no 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 no! ¡Dento sí que sí! ¡Ay 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 no no no! ¡Dento sí que sí ¡Ay, qué sí, qué sí!